¿Qué? ¿Cómo que estás embarazada? Digo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer, idiota? Mejor dicho, ¿qué vamos a hacer? Pues casarnos, animal. ¿Tú y yo? ¿Y por qué yo, si yo nomás lo hice una vez? Porque tú, porque tú eres el único hombre que me ha dado esos 36 segundotes de placer. ¡Ey, ey, ey! ¡38!